Así fue el primer encuentro del Papa Francisco con el embajador de Costa Rica ante la Santa Sede. Fue un encuentro intenso en el que Francisco bendijo a su hijo enfermo. El Papa recibió ese día a casi 180 embajadores y cuando parecía que el tiempo previsto para el representante de Costa Rica había acabado, el Papa quiso transmitir un mensaje a su país. Y él me dijo, no, no hemos terminado aún. Me tomó las manos y me dijo, ahora vos ora mucho por mí. Vos y tu país oren mucho por mí. Y yo le dije, asumiendo un compromiso, sí, Santo Padre, vamos a pasar esta petición suya expresa a nuestro país y sepa que siempre, siempre, siempre vamos a orar por usted. La reacción no se hizo esperar y apenas dos meses después, más de 30.000 personas se reúnen en el Estadio Nacional de Costa Rica para celebrar la fiesta de Pentecostés rezando por el Papa Francisco. Hay una procesión con el Santísimo Sacramento, está el Rosario, la Santa Misa, la participación de los obispos, del nuncio apostólico, hay oración de sanación, hay concierto de música católica, en fin, es una gran fiesta de Pentecostés y el título es bellísimo, se llama Espíritu Santo, gracias por el Papa Francisco. Este evento fue promovido por la Asociación Obras del Espíritu Santo que realiza una importante labor entre los más pobres de Costa Rica y Nicaragua.